Música Hace tiempo que nos hemos llamado Cielo, postreis un pretexto Y después pides Música No te dirás por favor Que yo sé que hay alguien más Que te entiendes Música Música No te dirás por favor Que no sabía Que su madre Atravesaba la ciudad Llevándote a la ley Métiéndote En velocidad Música No te dirás por favor Que te recogí Y me pido su ancha Unidas de ser dono más Y te dejaba bien Mútual Seis guaranas nueve Y así ganas De cenar Música Tú me vengas De rodillas a llorar Si me pusiste a la verdad Rózate, él encontrarás Que la ve cuando te la ve Por favor Que ya no Quiero decirte Que eres Que eres pura Que eres pura ilusión Música Dijo tu mano Dijo tu mano La vecina Le quería Su bien Tal es por Que aún sabía Que su madre Que la noche Fue Atravesaba La ciudad Llevándote a la ley Y me pido En velocidad Música Dijo tu mano Dijo tu mano Dijo tu mano Y te dejaba Dijo tu mano Para su real ¿A quién te vio Quién te recogí ¡Gracias! ¡Gracias!